¿Qué dichosos seríamos todos si fuéramos amigos? A la vez les parece irónica ilusión Los dos quisieros que no sabemos pues si somos hermanos Tristes que nos llevamos duro el corazón A ninguna le reprocho, ya no me resta derecho A ninguna le reprocho, ya no me resta derecho Más dejo ese peso, quitármelo del pecho Hay motivos de inquietarse cada vez que se realice Hay motivos de inquietarse cada vez que se realice Y cuando abunde la adversidad, a costo de la amistad Cuando salga de su frente, la despiadadamente Y pensar que no es probablemente, así sigue hacia adelante Podríamos todos ser buenos amigos Podríamos ir destinados con el mando a vivir Y debemos imprimir toda culpa compartir Ya ves, con nuevo coraje, con nuevo coraje Te lleva este besaje Te lleva mujer pero, y le juro Que seros, un corazón sincero El hombre que está cambiando con 20 lados Y en todas las sueñas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!